¡Hey! ¡Qué trance! ¿Qué pasó, banda? Todo sigue igual Y voy a subir mi reacción sobre el poc... el litudo Cabel de Nintendo diré gente, pero no, no, la neta no ¿Por qué? ¿Por qué razón o circunstancia? Más que nada, no soy un canal de Nintendo Soy un canal basado más hacia Pokémon Y no he subido nada de Pokémon Entonces... no tiene caso, no tiene caso No tiene caso que... Que estemos subiendo algo de que no sea de poco Yo me iba a aventar, me iba a aventar hacia los puntitos rojos Me iba a aventar bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, gente, vamos bien Tu, 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 tu Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿A qué avanzar rápido? La final es la cuestión del dilema La cuestión del dilema es la final Pero poco a poco vamos a ir viendo Como que regresaron... Bueno, es que no había jugado solitario Había jugado pura competición Pero la musiquita Oye, ahí le había bajado a la música, creo Yo le había bajado a la música Que si no mal recuerdo Mira ese güey Aquí es el bastardete El de la motocicleta, ¿no? Míralos y a los cielos La mira güey La mira güey Uy, sí, sí, sí vienen otros cuatro aquí se van a eliminar la base 6 van a ser 6 en la final entonces podría ser este colitas o montaña algo de que nos toca contra el este vuelo que nos quiso agarrar verdad este vuelo también nos quiso agarrar verdad vamos 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 carnal un 5-0 ya nos pondría a la final yo creo ahí se le pegó el chido oh me la pintó bien un 5-0 yo creo que si nos proporciona la final un 5-0 nos proporciona yo creo que la final no wey yo también la regué ahí bien 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 vamos bien a la final vamos bien ya le entendí al wey como jugar vamos a estudiar carnal dónde va la pelotita no hambre ya pasamos a la final totalmente ya sabes que pasaba carnal necesito ayuda apenero yo la última ya no la quise elegir ya la última ya no la quise elegir totalmente la última ya casi no la quise elegir vale hay dos opciones montaña o colitas ah no también no sabía que había esta también bien primera jugada primera ganada podría ser eh primera ganada primera jugada bien bien todos podemos ganar bien Bien, solo quedamos tú y yo. Uf, joder, su pinche madre. Vas a valer ver al cabrón. ¿A verdad, perrito? Uf, uf, uf. ¡Adiós, beso! ¡Primera jugada, primera jugada! Bien, gente, bien. ¡Primera jugada, primera ganada, gente de la temporada! ¡Primera jugada, bien! Y escalea dorada, ¿eh? Una bonita escalea doradita, gente. Una buena escalea doradita, bien. ¡Qu sacrifice! ¡Primera jugada, primero! ¡Primera jugada, яprendía Hills! ¡SALA по 80, StoreísIO!